La Socioquia Chihuahua.com presenta El municipio de Bachíniva está enclavado en la puerta de la Sierra Tarahumana. Cuenta con 5.843 habitantes. Su principal fuente de ingresos es la fruticultura, ganadería y agricultura. Colinda con los municipios de Cuauhtémoc, Guerrero y Namiquipa. Cuenta con un territorio de 1.692 kilómetros cuadrados. Hoy, ante sus ojos presentamos el primer informe de gobierno de este hermoso municipio. ¡Gracias! 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 Gobierno Municipal de Bachíniva 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 es primero Administración 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 2010-2013 Ciudadano José Ángel Merino Domínguez Presidente Municipal Gobierno En el municipio de Bachíniva, vivimos tiempos en los que la sociedad es más participativa y exigente, por lo que demanda más acciones del gobierno, lo cual hace saber al H. Ayuntamiento. Debido a lo anterior, se han tomado 74 acuerdos de cabildos, todos por unanimidad, después de analizar lo que se propone, se discute, se cabildea y se hacen consensos, todo en beneficio de los pobladores de este municipio. Es por eso que el primer reconocimiento que me permito hacer en este informe es al cuerpo de regidores del Honorable Ayuntamiento de Bachíniva. Cumpliendo con el artículo 44 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se convocaron a elecciones en la sección municipal del Porvenir, dando como resultado elecciones limpias, democráticas y sin impugnaciones. Asimismo, de acuerdo a la ley, se eligieron comisarios de policía en las diferentes poblaciones de la municipalidad. Gracias. 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 Gracias.